Segunda jornada del quinto festival de las escuelas rurales para dar comienzo al desfile inaugural ya estamos viendo banderas argentinas que flamean altiva atada a una caña de tacuara gente de a caballo que se hace presente para decirles bienvenidos Parera está de fiesta hay fiesta en el pago quinto festival de las escuelas rurales el aplauso que brota de la gente que se ha llegado en el día de ayer y en el día de hoy en esta segunda jornada flamea una bandera argentina cortada por un zapataz de campo Don Hugo Castro la bandera de Entre Ríos llevada por Don Elegardo Tomasi la bandera del festival Don Servando Churruarín y la bandera del jinete por Juan Cruz Córdoba la gente de trabajo bienvenidos y la mayor de la suerte para esta segunda jornada esto es Parera hay fiesta en el pago